Los pasos prohibidos, los pasos PROHIBIDOS ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén MUY BIEN Yo la verdad estoy feliz, contento, aquí le vamos a bajar un poquito a todo, porque si no no voy a aguantar esta onda Me chancé, me chancé ¿Ya me están invito a no aguantar? No, estoy bien manco, bien manco Más que a lo normal, más que a lo normal se los creo Ya, ya Ay, no, no sé qué me pasa, se los juro Últimamente estoy un poco más allá que acá Pero está buena la música, no copyright song Vamos a bajar esta onda Y... hostia, pero mi... Un audífono está retumbando, amore, se los juro Eh... vamos a quitar esto Porque si se está pasando de verdura, se está pasando de verdura Vamos a escuchar Pues, este... les tengo una noticia, no sé, alguien que se conecte ¿Alguien? One person Una persona que se conecte, a ver Bueno, yo sé que ya es tarde Pero no sean así, hombre Yo sé, yo lo sé que ya, ya, ya es tarde Yo lo sé Y pues, ¿quién está diciendo que no? Pero sí, ya es tarde Bueno, vamos a aceptar a la chica Y... ya estamos adentro Hostia, de verdad Hola, Ledon Perdón O sea, de verdad Me... me dolió el... 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 Hola, ¿qué onda Tiffany? Perdón, es que me dolió Aquí, me dolió acá El audífono Que no, miren O sea, tengo ganas de jugar con ustedes Con los que nos ven Y pues, por eso creé Este grupo Si quieren jugar Carlos Dutti O Free Fire Pues no sé A mí me gusta más Carlos Dutti, la verdad Y... Pues mi rango es el más chava, de verdad O sea O sea, te digo Creé ese grupo de Whatsapp Para que me manden sus Nicky Y podamos jugar Para que me manden su usuario Y podamos jugar Por favor De verdad Eso es lo que quiero No es tan difícil, creo yo Lograr eso Entonces, si quieren jugar un día de estos Pues pásenme su Nicky Aquí, en ese... Enlace que les dejé ahí de Whatsapp De verdad, o sea Encantado de recibirlo Encantado de jugar con ustedes Se los prometo Y... bueno Pues mi rango es el normal Pero yo... Te fan Y pues... Me gusta estar el maestro de trampas Entonces... Pero... Cuando estoy... Eh... Jugando Y... Transmitiendo Pues se baja mucho la calidad Se los juro Entonces, tengo una computadora Pues normal, ¿no? De... De... De mortal De mortal Entonces... Vamos a ver otra... Otra... Otra rola es sin copy Es que puse merengue En lugar de poner música Sin copyright Y he puesto merengue Sin copyright Entonces yo creo que por ese motivo Por ese pequeño Pequeño motivo Pues fue que... Me salió el cumbión loco Que ustedes escuchan Este... Ah... Bueno, al parecer Si hay buenos cumbiones Ese cumbión que estaba bailando A mí me gusta Vamos a regresar No, de verdad no importa O sea, te lo juro, no importa Yo también soy malo Creo que vamos a ser una buena pareja, Ledo Te lo juro, no importa Si quieres, mándame aquí en... Aquí en los comentarios Tu usuario Y te agrego ahorita ¿Por qué no? Te voy a agregar ahorita, ¿vale? Eh... Mándame tu usuario Mándame tu usuario, ¿vale? Y ahorita... Ahoritita mismo te voy a agregar Solo voy a terminar esta partida Y vamos a ver A ver... A ver a qué te cuesta Yo como juego Pues voy a jugar al tipo de teléfono Porque... No me queda de otra O sea, yo estoy viendo aquí el... El... El video Pero... También estoy viendo sus mensajes Entonces creo que está bien Y ahorita pues está súper inestable Porque ya empezamos la partida Inestable Inestable A morir, se los juro Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué se puede hacer en esta... En esta circunstancia? No hombre, de verdad No hombre, de verdad Que no afecte mucho, pues... Va a ser todo, creo yo Que no afecte mucho la jugabilidad Porque... Tengo conectada... Puedo conectarlo... Vía USB Como todo, ¿no? Eh... El teléfono Para que ustedes puedan ver Y pues... O solamente que... Quite esto Va a estar mejor así Perdón... Aquí... Los voy a ver por acá... No me pasé de verdura... No, me desecharon el primero... Cámara... O sea... No sé qué estoy haciendo... Pero... Pero es que estoy aquí... Luchando con el... Ah... Quiero jugar... Pero no me importa si no... Mi nombre es Taco Pastor... Va... Dame chance Taco Pastor... En un segundito... Solo que estaba viendo... Que se me atrapó todo... Todo aquí... Todo... Te los juro... Uy, hostia... No mames... Se los juro... Les dije... Creo que Taco Pastor... Me hace ayudar a subir de rango... Te lo juro... Soy malo... Soy pero hiper... Mega... Malo... Muy malo... Voy a quedarme de espectador... Tal vez... De repente... Y me salvan... No... Todo puede pasar... A la no... Fuck... Estoy luchando... Con los comentarios... Se los juro... Porque no me queda... En un lugar... Donde me guste... Se los juro... Eh... Ahí... Ahí creo que está quedando... Más o menos... Bueno... Va a intentar irnos a salvar... Va a intentar... Irnos a salvar... Eso... Eso es bueno... Y tú Taco Pastor... Este... ¿Qué nivel tienes? Cuéntame... Malísimo... Por cierto... Malísimo... Este... Yo soy de acá... De... De Guatemala... Hago stream tarde... Como todo... Pero... Porque es algo... Bueno... Porque solo a esta hora... Me... Da... Pues un poco de tiempo... Para jugar... La verdad... Y normalmente... Solo... Solo así hago... O sea... Este... Solo en las noches... Eh... Me da tiempo para jugar... Solo en las noches... Me da tiempo para jugar... Y es como... Termino los pasos de batalla... Termino... Algunas... Que otras misiones... Que... Que me quedan... Pero... Ahorita te voy a... Agregar... Vamos a ver si... Me da chance de... O sea... Si me va... A salvar o no... Bueno... Estás cerca... Pero no lo verás... A salvar... Sinvergüenza... Estás súper cerca... Pero no va a ir a salvarnos... Este paso de verdura... Se fue por otro camino... No... No... Yo creo que ya... Se me es que ya... Y... Ahorita te voy a buscar... Ahí sí... Perdón... Ahí sí que... Por la demora... Hola... 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 Qué bueno... Qué bueno de verdad... Saludos a Culiacán... O sea... Creo que por el horario... Estamos iguales... No... O sea... Este... Casi es... El mismo horario... Aquí... Pues... Son qué... Dame chance... Son a las... Casi 12 de medianoche... 12 de medianoche... Yo creo que... Casi el mismo horario... Estás manejando tú allá... Entonces por eso... Mira... En lugar de subir... Bajé... Y ya voy a completar el pase... Me faltan como unos... ¿Qué? Tres niveles... Cuatro niveles... Y... Voy a salir... Aquí te busco como... Eh... Taco al pastor... Uno... Es que no me miro... Literal... Lo voy a poner como estás... Ya se me antojo un taco... Te lo juro... Vamos a ver si te encuentro... What the fuck... Esta es Crazy Killer... No... Yo te encontré... El de CS no... Maestro... Cinco... Y pues yo... Eh... Buena onda... Ya me aceptaste... Si la misma hora... Ya veis... Estamos conectados... Este... Pues por eso... O sea... Solo me da chance... De jugar en las noches... Y por qué no... Por qué no... Gustazo conocerte... Gustazo conocerte... Viste... Le damos a iniciar... Dale pues... A ver qué sale... A ver qué pasa... O sea... No te vas a burlar de mí... Igual me ayudas... Igual me ayudas... No... Si... En guerra... Está bien... Bueno... Como te digo... Este... Igual me escribes... Por Whatsapp... Cuando... Quieras jugar... Otro día... Porque... Como te... Estaba comentando... Les estaba comentando... Que solo me dan chance... De jugar en las noches... Y quisiera... Jugar en las mañanas... Pero en las mañanas... Me da tanta hueva... Tanto sueño... Y que pues... La verdad es que no lo hago... Para nada... A veces digo... Pues quiero... Jugar en la mañanita... Quiero hacer stream... En la mañana... Y no... Literal no puedo... Me vas a ayudar bastante... A subir el nivel de verdad... A subir ser blindos... Entraje... Yo lo hago a la mañanita... Tengue aí... Tengue a la mañanita... Tengue... Tengue a ser... Tengue o tuي... Bueno, tú me guías Ahí donde digas A ver que sale Sigo Pusiste, no, te lo juro que no puse guerra No seas así No hombre, no seas así Te juro que no puse guerra O si sí, me equivoqué Yo pensé que tú hubieras puesto guerra No seas así Te juro que no puse guerra yo Te acuerdo el pastor, me perdona a su hijo Bueno, eso es para empezar Eso es para empezar Y luego pues ya Ya ponemos el Battle Royale Vale A ver qué tal No seas así Real Real 너 es lo que no puse Enús癥 Ouais Sí, sí. Bueno, vamos a empezar ganando aquí, ¿vale? Luego nos vamos al battle. Gracias ahí por el escudito. Aún no sé la zona. Gracias. 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 Bueno. Vamos ganando. Esa es buena señal. Aquí donde está la casita. Aquí está lo mero. Pero buenísimo. Está lo buenardo por acá. 90. Bien. Una muerte más. Bien. Bien. Hostia. No la maté. Mierda. Ay, no mames, para el otro lado Bueno De plano, de plano Este, a los cuantos son? A los 150 Hostia, de verdad Mierda Bueno, ya nos 134 No Bueno, al menos ganamos Para conocernos Al menos ganamos ¿Dónde estoy yo? 33 Ah, bueno ¿Dónde quedaste tú? Toco el postre 7 No había nadie No seas mamón Si había donde sea Te lo juro 7 y 9 Está bien ¿Cuántas veces te mataron? 2 veces Creo que sí No Sí Sí Vamos Ahorita sí Battle Royale ¿No? Digo yo Ah, no mames Es ese Hey brother Se echó 13 Ah, ya voy a nivel Nivel 49 ¿Tú ya terminaste el paseo de batalla? Por lo visto sí Porque ya tienes Ah Bueno, ya tienes La misma skin que yo Pero por tener Por estar jugando ¿Qué? 20 días ¿No? O estar abriendo la aplicación Con unos 20 días ¿No? Aquí le vamos a dar En clásico Y Confirmar ¿Ahora sí? ¿Quieres invitar a alguien más? Vamos a ver Quien está aquí En línea Que conozco Mimi Hey brother Lo tengo de cuate No te creo Yo Lo voy a invitar también A hey brother Minimi Minimi también Welcome Entonces Yo aquí Una Perdón maestro Dos Lo siguiente A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Si ganamos Yo tengo un poco De sueño Ah ya le acabé Este Qué bien A mí todavía me faltaba Un nivel Si acabó El pase De verdad Y imagínate Ya Si casi nos 20 25 días Que salió el paseo De batalla Este Y hasta Hasta ahorita Lo voy a terminar Como que Es un poco Demasiado Ya es demasiado No No me quitaron No me quitaron Entonces 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 me voy a llevar A A este O el mecánico El mecánico Me cae bien Bueno el que tú te llevaste al bombardero También es buenardo Si manches A ganar A ganar A ganar A ganar perro Bueno no vale Vamos a ir con este Vamos a ir con este vale A ver qué sale A ganar Y a dormir A ganar No me está cayendo Otro Otro Pelotón Aquí Cerque Cerque Cuidado bro Que cae otro pelotón ahí Están pero Están noteando toda la casa Ahí está la grande El domo este Voy a intentar subir A ver que pasa Voy a intentar subir Ojalá que no me va Hostia de verdad No, no vi el boo Contame Contame cuál fue el boo Te lo juro que no lo vi Ni me enteré Ni me enteré A la madre Ya se la están bajando Voy para allá Aunque se va a ayudarlos un poquito Oh no, fuck Ahí le voy a entender Y ya se la están bajando Mierda, no, no Gracias, viene otro atrás Viene otro atrás Vamos los tres, vamos los tres Bien abajo, ahí estamos Buenas, no, buenas ¿Dónde, dónde, dónde? Voy para allá Vamos Vamos, arre, arre Uy, uy, uy Bien, ¿no, no, no? Buena esa, buena, buena Muy bien Vamos Unos que ya vienen No veo dónde están Creo que están ahí arriba Fuck No veo No veo No 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 A la fuck that No, mienta Salvanos Buena onda No, lo voy a salvar todavía Ahí estamos A ver Segunda oportunidad Segunda oportunidad A quien le está todavía luchando Ahí ¿Dónde caíste? Vamos allá pues Perdón, voy a caer un poquito lejos No mames Voy para allá A la fuck Y esto para qué quiero De verdad No mames Bueno No, te creo que se te desconectó Qué mamá Qué mamá Yo que te quería esperar Conéctate nuevamente Conéctate No seas así O sea Al final pues Aquel te salvó Y pues creo que solo es de conectarte Dale Dale que puedes Dale que puedes Bueno, pues a correr Bueno, pues a correr Ahí estamos Ahí estamos Vas cayendo No Ostras Ostras Hay alguien aquí Hola, guapetón Vi un helicóptero, eh Hola, guapetón Hola, guapetón Hola, guapetón Hola, guapetón Gracias. Bueno, yo lo voy a ir a ruchar. Hostia, me disparó. Hostia, me mató. Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Ya que no tenía nada bueno. Bueno, por tercera vez nos va a salvar. Vete a esconder hijo, vete a esconder hijo. Ahí se lo debemos de meter en el equipo. Para la próxima, hay que avisarle. Pues no se ve tan manco. Vamos, ¿dónde caemos hijo? Deberíamos de caer donde hay un poco de casas. Donde... Parece que va a haber un poco de luto, ¿no? Vamos acá. Uy, ahí van a caer como... ¿Dónde voy yo? Están cayendo como cuatro o cinco. Así que no te lo voy a aconsejar, ¿vale? Bueno, creo que aquí es... O vives o mueres. Literal. Es que no encuentro nada. Bueno, al menos una pistolita mejorcita que la que tengo. Es mejor que la que puedes seguir dentro. Es mejor que la verdad. Pero perdón. No se veía lauda. Perdón. ¿Qué es lo que cuando ves? Entonces... Perdón. A la madre Lo siento pero no pude Bueno en total yo también aquí me voy a quedar No hay clavo No hay problema Aquí también me voy a quedar En el sentido de que bueno Ya no creo que voy a llegar más lejos Vamos a ver esta Es que ahorita ya todos tienen franco Según mi imaginación Yo creo que esa mochila no es tan buena Porque al final te tapa mucha, mucha visión Ya no, ahorita que se muera Se muera de una vez Gracias Yo con este video no es que, dos segundos más pero vivo Dan seis Quedan que Cuatro más, cuatro, cuatro, cuatro Cuatro más, cuatro más Tengo que vengar tu muerte hijo No quiero nada ahorita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cinco Quedan dos más Bueno, a ver qué pasa No, ya bueno No, ya valió verga Ya valió verga Hostia, ya valió verga No, ya valió verga Sí, ya valió verga Estuvo buena, estuvo buena Ya valió verga No, ya valió verga